... Bueno, la verdad que estamos muy contentos por estos avances que está teniendo el Parque Municipal de Valle Grande. La verdad que estamos muy contentos porque un municipio que piensa en su gente, un municipio que piensa en los sanrafalinos y sobre todo poder abordar en Valle Grande, un lugar donde hay escasa señal de telefonía, hay escasa señal de datos, contar con el Parque Municipal, con el ex-camping Parque Municipal de Valle Grande, contar con una zona de Wi-Fi. La verdad que a nosotros nos ponen orgullosos, orgullosos de haber llegado con este, haber sorteado este efecto técnico que hay y que la municipalidad pueda brindarle a sanrafalinos y a turistas una conexión para que puedan estar en contacto permanente con sus familiares, enviar fotos desde este parque. La verdad que estamos muy contentos, pero no solamente esto le tenés que sumar que tenés una señal de un punto de Wi-Fi, sino que esto le permite al municipio llegar con mayores servicios. Obvio que siempre está el compromiso del municipio en brindar estos servicios a todos los sanrafalinos. Estamos orgullosos también de que este parque municipal va a tener una aposta sanitaria, la cual va a estar en funcionamiento lo que tiene que ver las temporadas, las temporadas altas, ya sea vacaciones de invierno, vacaciones de verano, fines de semanas largos, lo que va a permitir que en el medio del Valle Grande, donde no había señal, no había un servicio de salud, hoy lo podamos tener. Y se están ultimando detalles siempre cuando... A mí, yo me lleno de orgullo cada vez que voy, veo y veo estos avances, cómo está quedando, y obvio que uno siempre le va encontrando detalles. Bueno, en esos detalles nos encontramos que son mínimos, pero sí cuando se abra, que esté para disfrutarlo a pleno. Muy poquito tiempo está habilitado, muy poco tiempo podemos disfrutar de todas estas nuevas instalaciones del parque municipal de Valle Grande, que cuenta con todo lo más avanzado en tecnología en materia de Wi-Fi y sobre todo también un servicio de la salud que tanta falta hacía.